Bueno, acá estoy grabando un audio para este video que te dije, espero que te guste, y bueno, disfrutalo porque es lo lindo que vivimos juntos día a día, y bueno, sabés que te amo con toda mi alma, te amo mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.